¡Hola! El día de hoy vamos a fabricar un spray para defensa personal casero. Bueno, esta es una forma alternativa que puedes utilizar en caso de que en tu ciudad no lo vendan. Y claro, nuestra seguridad es muy importante y tú lo puedes fabricar de esta manera. Esta es la receta número uno. Posteriormente les voy a enseñar otra receta, la cual es un poquito más fuerte que esta. Yo lo hago así. Voy a agregar media cucharada de pimienta, un cuarto de cucharada de chile en polvo. Ahí está para que vean el contenido. Ahora voy a agregar un poquito de agua. Yo creo que con unas dos cucharadas de agua vamos a mezclarlo todo muy bien. Dejamos reposar un momento. Ahora lo que hacemos es que en un bote con atomizador, de preferencia máximo 50 mililitros, que es lo permitido, le vamos a agregar a nuestro recipiente medio limón. Ahora vamos a agregarle un poco de acetona. Más o menos, haré el cálculo, va a ser media cucharada. Ahora la preparación que hicimos la vamos a colar. Ahora vamos a meterla en el envase. Yo estoy esperando que se asiente un poquito, porque puede ser que si quedaron restos muy gruesos de la pimienta o del chile, puede tapar la manguerita que tenemos aquí en el atomizador. Bueno, ya espere que se asentara un poco. Y ahí está. Bueno, ahora sí podemos contar con un spray casero para defensa personal. Y esperemos no haya la necesidad de estar usando este tipo de defensa. Pero si es así, claro que sí, hay que defendernos, no hay que dejarnos que nadie nos haga daño. Nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye. Bye. Gracias.